En el día más importante de tu vida, hemos venido tus amigos a abrazarte, felicitarte por tu santo. ¡Hoy cumples año y hoy estamos felices porque estamos contigo compartiendo esta alegría! ¡Que viva el santo! ¡Que viva señores! ¡Y la alumía los tres! ¡La música los tres! ¡El requinto los trae! ¡El tranquilo juvenil del requinto! ¡El ruisito del paucará! ¡Siempre unidos con los consagrados del Perú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz happy verde! ¡Que hoy estás cumpliendo un año más de vida! Tus seres queridos están a tu lado Y tus amistades estamos presentes Porque te queremos, porque te apreciamos Que Dios te colme de bendiciones Amiga mía, Nayeli Medina Te desea tus seres queridos Brígida y Antoy, César Medina Jeffrey Sow, Stephanie No hay mí, yo ni cuadros Amor eterno Toda la vida, toda la vida Que vengan cervezas O que vengan solteras Para vacilarnos Toda esta noche Que viva la fiesta Cuando tu cumpleaños A muchas bendiciones Con mucha alegría Con muchas bendiciones Con mucha alegría Una cerveza para empezar Una cajita para bailar Por ser el día Tu cumpleaños Nos quedaremos hasta el final Una cerveza para empezar Una cajita para bailar Por ser el día Tu cumpleaños Nos quedaremos hasta el final Llegó 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 La cajonada La cajonada Quibana Siempre por el Co-Bamba Kurimara y Zeru Música Música